Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 8 de noviembre del 2019, son las 5 y media de la tarde. Este video se sube el 9 de noviembre, sin embargo, es importante mencionar la fecha y más por los detalles que voy a mencionar. A partir del día de hoy empezaremos a hablar acerca de todo lo referente de la evaluación de los alumnos, la evaluación o calificación tanto cuantitativa como cualitativa. Si ustedes ya saben, y supongo que la mayoría ya los vio, ya salieron los reportes, bueno, informe de calificaciones de cada uno de los niveles, preescolar, primaria y secundaria. A partir de hoy, viernes, se empezará a subir aquí en el canal un video hablando de cada nivel educativo. Voy a empezar con preescolar, mañana primaria y después secundaria. Sin embargo, también quiero compartirles algo adicional para apoyar su labor como docentes, porque no está tan fácil como se debe de trabajar. ¿De qué manera los pienso apoyar? Haciendo Excel. Me gusta trabajar, no sé, por Excel. No soy un experto, seré sincero, pero me gusta hacer cambios, meter esta información, que el docente, digamos, solamente tenga que teclear poquito para que le dé todo el mundo de promedios, calificaciones y demás. Les voy a poner un ejemplo. Este, solamente este que están viendo aquí, es de primer grado de primaria. Entonces, cada uno de los grados supongo que va a tener su propio Excel, a menos que se compartan características, ¿no? Para poderlo explicar y que ustedes entiendan cómo es el llenado. Al final, algunas personas no nos gusta trabajar con Excel, pero si alguien nos explica, creo que le podemos agarrar la onda. Bien, ¿por qué digo esto y por qué también les quiero compartir los Exceles, maestros? Por una razón. Nosotros como docentes, y más ahorita en este cambio de proceso, tenemos que conocer tres documentos básicos. Tres documentos básicos. El primero es el acuerdo 120518, que los invito a ver el video que ya hice, donde resumo esta parte. Es muy importante conocerlo. Los invito a ver o conocer las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, del cual ya también hice un video. Y también está este anexo. Bueno, son varios anexos, pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente al anexo 7, que tiene que ver con todos los elementos para la calificación de los alumnos. Vean, este es el anexo 7. Se llama tabla de promedios y niveles de desempeño. Bien, conociendo estos tres documentos, ya podré entender más o menos, más o menos, cómo se debe de llenar el informe de calificaciones. Recordemos que ya tenemos que estar cerrando el primer periodo y debemos entregar calificaciones a los padres de familia. ¿Ok? Primer detalle que debemos de considerar, que lo menciona el acuerdo 120518, y que ya lo había mencionado anteriormente, que es el artículo 7. ¿Ok? Dice aquí, la información que se registre en el reporte de evaluación, que es el informe de calificaciones, es responsabilidad del docente de preescolar o primaria, del tutor de grupo en el caso de secundaria, o del director de institución educativa pública o particular, con autorización previa de estudios, y en su caso, de las autoridades educativas. Me han preguntado, maestro, ¿de quién es la responsabilidad de registrar las calificaciones de los alumnos? Pues aquí, este artículo dice que es del docente, o sea, ¿no están aventando más carga administrativa? Sí, efectivamente. Si en su escuela hay secretarias o hay otro tipo de organización, bueno, eso puede ayudar a aligerar la carga. Sin embargo, aquí sí lo dice claramente que es responsabilidad del docente. Primer detalle que debemos de considerar. Segundo detalle, En el anexo que la CEP nos comparte, ¿ok? Que nos explica muy claramente cómo debemos redondear los niveles de desempeño, redondear las calificaciones, y nos muestra sus tablas, aquí está bien, sus tablas de equivalencia para los niveles de desempeño, encontré dos errores. Sí, efectivamente encontramos dos errores, y debemos de empezar a lidiar con ellos desde ahorita. Aunque son para el promedio, aunque son para el final y para el promedio, debemos de considerarlos desde ahorita para que se hagan estos cambios, y la CEP ajuste a nivel nacional para que se corrijan en inmediato estos errores. Bien, vamos a mi Excel, que ya tengo aquí abierto, donde tengo los errores de la CEP, y vamos a checar este detalle. Miren, nos habla del redondeo para niveles de desempeño. Nos dice que cada nivel de desempeño tiene un valor numérico, ¿ok? Un valor numérico. El nivel 4, pues vale 4, el nivel 3, vale 3, el nivel 2, vale 2, y el nivel 1, vale 1. Bien, hasta ahí todo perfecto. Nos dice cómo se redondean. Si es de 3.5 hacia arriba, es 4. Si es de 2.5 hacia arriba, es 3. Si es de 1.5 hacia arriba, o sea, igual, y hacia arriba, es 2. Si es de 1 a 1.4, porque dice menor que 1.5, es 1. Perfecto. Nos da dos tablas de equivalencia. ¿Por qué nos dan dos tablas de equivalencia? Porque la CEP erróneamente considera y cree que las escuelas tienen mínimo dos clubs y máximo tres clubs. Por eso nos dan estas dos tablas de equivalencia. Sin embargo, no consideraron a escuelas secundarias técnicas que llegamos a tener hasta cinco o más clubes. Ese es un detalle importantísimo. Pero bueno, vamos a hacerle caso a sus tablas de equivalencia. Vayamos de este lado. Vamos a ver el primer error que tiene la CEP en esta tabla de equivalencia. Bien, miren, aquí tenemos los niveles de desempeño en su tablita. Y lo que yo hice fue convertirlo a un valor numérico. Él nos dijo que N4, nivel 4, vale 4 puntos, como 4 puntos. Y saqué tanto el promedio real, o sea, sumé estas tres, estas tres de cada periodo y lo dividí entre tres y saqué el promedio informe. El promedio informe ya es redondeado. Bien, aquí están de hecho, miren, estos son los, el promedio informe. Y tienen total 20 equivalencias en su tablita. Ok. En la equivalencia número 16, él nos dice que tiene, si el alumno tiene nivel de desempeño 3, nivel de desempeño 1, y nivel de desempeño 1, eso equivale a N1. Sin embargo, si lo pasamos a valores numéricos, 3, 1 y 1 es un total de 5 puntos. 5 dividido entre 3 da a 1.67. Si redondeamos 1.67, da 2. Maestro, ¿pero por qué redondea 1.67? Porque la misma tabla me dice, si el menor que 2.5 y mayor o igual a 1.5, mayor o igual a 1.5, es nivel 2. Y aquí, claramente vemos que es 1.67, es mayor a 1.5 y por lo tanto tiene que ser nivel de desempeño 2. Sin embargo, en su tabla de equivalencia nos pone N1. Ese es el primer error que debemos de considerar. De hecho, más adelante, si vemos otro ejemplo, que es este que tiene N2, N2, N1, si sumamos, también da 5, 5 entre 3 es 1.67, vean, 1.67, 1.67, y aquí sí es nivel 2, cuando ahí hay un grave, grave error también ahí, y yo te explico por qué. Pero bueno, para que vean aquí está el primer detalle, primer error de la CEP, que no aclara esta parte de su tabla de equivalencias y que no combina con lo que menciona anterior, o sea, con sus redondeos. Bien, vámonos al segundo error que tiene la CEP. El segundo error lo vamos a ver en esta tabla de equivalencias, que ya le hice algunos cambios, en verdad, les va a gustar cuando les comparta cada uno de los videos para que registremos las calificaciones y les va a dar todo, yo se los prometo. Bien, supongamos que un alumno saca 5 en el primer periodo, saca 6 en el segundo periodo y saca 6 en el tercer periodo, ¿ok? Eso nos da un promedio de real de 5.67. Es un promedio de reporte de 5. ¿Por qué promedio de reporte de 5? Hay una tabla que nos dice efectivamente eso. Está esto. Es redondeo para calificaciones a números enteros. La CEP nos dice, si el alumno tiene menos que 6, o sea, si saca 5.9, que es imposible que saque 5.9, pero supongamos que llegara a sacar 5.9, si el alumno llegara a sacar 5.9, en automático es 5. El redondeo es hacia abajo. Aquí no incrementa, aquí no es, sacó 5.5, sube a 6. No. Aquí, si es menor que 6, en automático es 5. Por eso, en esta tabla vemos que 5.67 da 5. Aquí no se redondea hacia arriba. Detalle importante a considerar porque luego hay maestros que dicen, bueno, lo repruebo este periodo y los otros les pongo 6. Si reprueba un periodo, en automático estaría reprobado el alumno con puro 6 al final. Bien. Sin embargo, sin embargo, y es aquí donde volvemos a la tablita, si el alumno saca 5, 6, 6, sus niveles de desempeño son N1 por el 5, N2 por el 6 y N2 por el 6. Eso, sumado da 5, que es 1.67 o 1.7 y eso el nivel de desempeño es 2. Sin embargo, si la misma CEP nos está diciendo, y de hecho lo vuelvo a mostrar en la tablita, vean que no estoy diciendo mentiras, es 2, 2, 1, que es este, 2, 2, 1 dice que el nivel de desempeño es 2. Pero la misma CEP nos dice, si el alumno saca de promedio final menos de 5, menos de 6, más bien, menos de 6, el promedio final tiene que ser 5. Por lo tanto, el nivel de desempeño tiene que ser N1 y no N2. Ese es uno de los errores que tampoco consideró la CEP. Y aquí vemos los dos errores que ahorita no nos afectan, nos van a afectar en el promedio final, pero que debemos de considerar. La CEP debería de haber dicho, si el alumno saca como promedio final 5, el nivel de desempeño en automático tendría que ser N1 y no, no nos dice esa parte y sin embargo, si yo saco los promedios con su tablita toda chafa, da nivel de desempeño 2 y aquí no cuadran, hasta vemos en los colores, no cuadran, uno es rojo y el otro es amarillo, no cuadran. Debemos de considerar estos detalles para que cuando llegue en su momento esta situación, pues podamos defendernos realmente y digamos, es que lo que nos está mandando la CEP tiene detalles que debemos todavía de considerar y pedir que realmente se cambien o se aclaren por medio del director. O sea, ¿cómo van ustedes como docentes? Apoyarse, tienen que decirle al director que verifique estos detalles. Por eso les recomiendo compartir el video con todos sus compañeros para que estén al pendiente de esta situación, compartirlo con su director para que sepa cómo se tiene que entregar el informe de calificaciones y decirles que a partir de hoy voy a compartir tanto Excel, tanto información de cómo registrar las calificaciones. Espero en verdad que les agrade mucho y que les pueda facilitar la vida. Eso sería todo por el momento, espero les haya gustado el video. Escríbeme aquí abajo si ustedes encontraron otro error en esta parte de la evaluación de los documentos que estamos analizando, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Ya sé que también les dolió esta parte de que el docente tiene que registrar porque es una carga administrativa adicional y en especial en secundaria porque sería un caos completo porque tiene que registrar español, tiene que registrar matemáticas y no es un grupo, son muchísimos grupos. A partir de hoy empezaremos a hablar solamente de calificaciones y haré videos particulares compartiendo los Excel porque en verdad es complejo el, a lo mejor no el llenado sino el analizar cada uno de los detalles que tiene el Excel así como cualquier otra plataforma pero les prometo que va a ser el llenado muy sencillo sin embargo todo lo que va a arrojar va a ser primordial. Eso sería todo por el momento espero les haya gustado el video suscríbanse al canal denle me gusta si en verdad les gustó para que también las vea que nos dimos cuenta desde hoy noviembre de sus errores de sus tonterías y que deben de hacer cambios. Cuídense mucho compartan el canal y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes es muy sencillo solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse y si ya estás suscrito activa las notificaciones dale clic a la campanilla recibir todas las notificaciones guardar y cada vez que yo suba un nuevo video te llega un correo electrónico para que te informe así mismo te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal es muy fácil le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado así mismo te invito a pasar por la lista de reproducción donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho te recuerdo que el nombre del canal es soy docente aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video Bye Bye